La versión de iOS 17 tiene un peso bastante elevado, y es que esta en las versiones beta llega a ocupar hasta 6 GB, lo que significa que la versión oficial que saldrá este lunes 18 de septiembre tendrá un peso aproximado de 6.5 GB. Hoy en Tenochal Spanish te vamos a enseñar cómo puedes administrar el almacenamiento de tu dispositivo y gestionarlo para que puedas liberar espacio y así poder actualizar de manera segura. Primero tendrás que ir a tu ordenador con macOS o como en este caso utilizar sistema operativo Windows. Vamos a ir a la página oficial de Tenochal para descargar el software de Tenochal iCard Phone. Les voy a dejar el enlace de forma directa en la descripción de este video. Aquí vamos a elegir nuestro sistema operativo y haremos clic en la parte que dice descargar gratis. De manera automática se comienza a descargar el archivo instalador que ocupa menos de 2 MB. Vamos a hacer clic en la parte que dice abrir el archivo, otorgamos los permisos de administrador y de manera siguiente estaremos en esta pantalla de instalación. Marcaremos que estamos de acuerdo con el contrato y la licencia de Tenochal y luego haremos clic en la parte que dice instalar. Vamos a esperar unos 30 segundos hasta que se complete la instalación de nuestro software. Una vez completada la instalación podemos hacer clic en el botón que dice iniciar o bien hacer doble clic en el icono que nos ha dejado por acá en el escritorio. Cuando ya estemos dentro del software vamos a ver que tenemos múltiples herramientas para poder gestionar el almacenamiento de nuestro iPhone, así que procedemos a conectarlo. Una vez conectado por acá debajo podemos ver el almacenamiento de nuestro dispositivo y podemos darnos cuenta donde tenemos más espacio utilizado según esta leyenda. Una de las herramientas que quiero destacar es esta parte que dice limpiar similares. Al hacer clic en esta opción vamos a ver que va a empezar a escanear nuestro iPhone para encontrar las fotos que están duplicadas y así eliminarlas de una manera bastante fácil. Bien, como pueden notar ha finalizado el escáner y por acá nos dice que ha encontrado unas cuantas fotos duplicadas. De manera automática se van a marcar todas las que están repetidas dejando únicamente la foto original. Luego de esto haremos clic en la parte que dice eliminar, le damos en la parte que dice aceptar, aquí nos dice que se van a eliminar 13 fotos, así que nada, damos clic en la parte que dice aceptar. Y listo, aquí como pueden notar nos dice que se ha liberado 88.33 MB del espacio de nuestro dispositivo. En el caso de ustedes chicos probablemente libera un poco más de espacio dependiendo las fotos que tengan duplicadas. Por acá debajo tenemos este icono de limpieza o el icono de la brocha donde podemos hacer clic para que se empiecen a eliminar la caché y los archivos log de nuestro dispositivo. En caso de que haya algún tipo de información basura o no utilizable por acá la va a detectar y podemos limpiarla. No se preocupen porque esto no borraría ninguno de nuestros archivos. En caso chicos de que esto no fuera suficiente y no podamos liberar el espacio necesario para poder instalar iOS 17 en la versión oficial, vamos a ir a esta parte que dice respaldo y restauración. Acá nos va a permitir hacer una copia de seguridad de todo nuestro dispositivo de una manera bastante fácil. Simplemente vamos a hacer clic en la parte que dice respaldar ahora. En esta nueva pantalla vamos a marcar lo que queremos guardar, ya sean los contactos, los recordatorios, los mensajes de voz, videos, músicas, entre otras informaciones. Como quiero respaldar el dispositivo de forma completa seleccionamos toda esta información. Aquí vamos a elegir la carpeta donde queremos guardar esa copia de seguridad. Yo la voy a dejar por defecto acá donde viene. Luego de esto hacemos clic en la parte que dice realizar copia. De manera automática vamos a ver que se va a empezar a realizar el respaldo de nuestro dispositivo. Es algo que no toma mucho tiempo, aunque va a depender de cuánta información tengamos en el dispositivo. En mi caso como el iPhone está prácticamente vacío se hará de manera inmediata. Así que nada, ustedes esperan el tiempo que sea necesario hasta que se complete el respaldo de toda la información. Bien chicos, una vez completada la copia de seguridad ya pueden borrar toda la información de su iPhone, es decir, las fotos, las músicas, los videos, hasta que puedan instalar iOS 17. Luego de que tengan la instalación ya en el dispositivo van a ir a la parte nuevamente que dice respaldo y restauración. Y van a encontrar la copia de seguridad que acaban de realizar. En este caso sería esta, al iPhone XR en la versión 16.6.1. Aquí vemos la fecha, el peso de esta copia de seguridad y claramente la podemos restaurar. Simplemente hacemos doble clic encima de la copia de seguridad que queremos restaurar. Se empezarán a escanear todos los datos y aquí podemos visualizar lo que vamos a restaurar. Para restaurarla en el dispositivo haremos clic en esta opción y si queremos basarla a nuestra computadora pues claramente tenemos también esa opción. En la parte que dice gestión podemos administrar el almacenamiento de nuestro dispositivo de forma manual, es decir, eliminar las fotos una a una, eliminar las músicas en caso de que tengamos los videos, los podcasts, entre otras informaciones más. Les sugiero que descarguen el software de iCarphone para que puedan gestionar el almacenamiento de forma fácil y sencilla y así puedan prepararse para instalar iOS 17. Les dejaré el enlace en la descripción de este video para que con simplemente un clic lo puedan descargar de la página oficial de Tenochal. Así nos despedimos, espero que el video les haya gustado, que les haya funcionado. No olviden suscribirse al canal, sobre todo chicos, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Esto es Tenochal Spanish, nos vemos en una próxima entrega. Gracias por ver el video.